Bueno, aquí tenemos una moneda de Elizabeth II de Australia. Voy a quitar el plástico que se vea mejor. Del 2008, una moneda como veréis no está de circular. Esta es una de las que me compró mi hermana, mi hermana Isabel. Porque yo ya os comento que no soy de comprar monedas, es muy difícil. Esta bonita moneda de un dólar de Australia en el 2008. Le voy a dar la vuelta que le veis por la otra cara. Ahí, ya se cerró. A ver si consigo abrirla. Bueno, ya veis, aquí tenéis unos sócinos. Es una 11.990. Silver, supongo que será la onza de plata, de 990 gramos. No me hagáis mucho caso. Bueno, estos son esos sócinos, no me acuerdo ahora el nombre de ellos. Son sócinos que son muy, van muy despacio. Se mueven muy despacio. No me acuerdo ahora el nombre de ellos. Bueno, ahí os lo voy a dejar, una bonita moneda. Voy a darle la vuelta para despedirnos de ella. Bueno, amigos, ahí la tenéis. Una moneda de Elizabeth II de Australia, 2008. Venga, vamos ahora por monedas de Portugal. Venga, amigos.